La casa de los famosos Y por supuesto Para cualquiera que esté viendo Esa situación Desde aquí y seguramente Desde cualquiera de los hogares Desde donde estén viendo El reality show Que puedan solucionar ese problema Creo que es Lo más importante, solucionar el problema La familia primero, realmente Para los que están viendo La casa de los famosos La situación entre Kimberly Y Edwin Luna Es una situación delicada Delicada, muy 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 seria Para los que están viendo La casa de los famosos Creo que No nos esperábamos esa situación Las razones por las cuales Edwin Luna fue a la casa de los famosos Delicado, delicado Muy serio Y por supuesto Para cualquiera que esté viendo Esa situación Desde aquí Y seguramente Desde cualquiera de los hogares Desde donde estén viendo El reality show Pues Que puedan solucionar ese problema Creo que es Lo más importante Solucionar el problema La familia primero Realmente Desde Néuglas No se ha ido 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 Gracias por ver el video.